Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo, médico psiquiatra, miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Ha publicado 20 libros sobre investigación, medicina y educación. Por sus aportaciones científicas recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Hoy al filo Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU. Comenzamos. Qué privilegio poder platicar contigo. Bienvenido Juan Ramón de la Fuente, hoy embajador de México ante la ONU. Gracias a ti, Ana María, siempre es un gusto platicar contigo. Pues hace 20 años, no hagamos tantas cuentas, pero hace 20 años platicamos cuando era secretario de salud. Así es, fuimos juntos a alguna gira de trabajo donde había habido unas inundaciones muy serias. Puebla, me parece. En Puebla y Veracruz, ¿lo recuerdas? Luego ya rector de la UNAM, entre muchas otras cosas. ¿Cómo te sientes con este nombramiento? ¿Cómo estás? Me siento muy comprometido y me siento también entusiasmado. Creo que lo que está pasando en México, esta cuarta transformación en la que nos ha convocado el presidente López Obrador, realmente es una oportunidad para que en muchos frentes y en nuestras vidas podamos contribuir a que las cosas cambien en México y cambien para bien. Muchos desde hace tiempo hemos querido un cambio en México. Bueno, están dadas las condiciones para que ese cambio se dé y la pregunta que yo me hice cuando me invitó el presidente López Obrador a esta nueva tarea es si estaba yo comprometido a este proyecto y aportar lo que estuviera en mi parte poder hacerlo. La respuesta fue sí. Entonces te diría estoy comprometido con esta nueva responsabilidad y estoy también entusiasmado porque aunque está muy complicado el panorama interno y externo, creo que la oportunidad está ahí y hay que aprovecharla. Oye, y hablando de la cuarta transformación, pues bueno, en esta reunión reciente que hubo con los embajadores y los cónsules de México donde estuviste como orador, hablaste de un tema que me parece fundamental hablando de la cuarta transformación, hablando de lo que has hecho siempre, es el ser humano, la humanidad. ¿Por qué algo tan elemental, pues como que se ha perdido de vista? Pues fíjate que yo creo que es parte de los problemas que hemos tenido en México y en otros países. Yo creo que con la globalización, en efecto, el humanismo, es decir, el poner a la persona en el centro de la acción pública, pues es lo que generó esta enorme inconformidad y todos los problemas que hemos estado viviendo en los últimos tiempos de protesta y de anhelos de cambio en muchas partes del mundo, México incluido. La agenda de Naciones Unidas y una parte importante de la agenda del gobierno actual tienen un profundo componente humanista. Eso es lo que más me entusiasma del proyecto. Ahí está cuando el presidente López Obrador dice, vamos a poner primero que nada el bienestar de las personas en este país como el eje fundamental de todo el quehacer público. Y por otro lado, la ONU en su agenda 2030 empieza diciendo, el principal problema que tenemos que enfrentar es el que no se nos sigan quedando atrás y en el rezago millones de personas en el planeta. Entonces, ahí hay una convergencia y vuelve a aparecer el ser humano en el eje de la actividad pública. Entonces, me parece que estamos viendo el regreso del humanismo a las políticas públicas y eso creo que apunta en la dirección correcta. Eso está bien. Sin lugar a dudas, porque por mucha tecnología, por muchos avances, por mucha globalización, pues todo parte del ser humano, ¿no? Así es. O cuando medimos solamente el progreso o el avance con base en cifras y en indicadores, pero no nos ocupamos de ver cómo están las personas y las cifras pueden ir bien o aparentemente bien y las personas no van bien. Entonces, quiere decir que ahí hay una dislocación. Yo creo que parte de esto nos pasó también en México. Se pierde de vista de repente. Se pierde de vista. Entonces, la posibilidad de volver a ponernos en el centro me parece que es un enfoque relativamente novedoso en nuestros tiempos, aunque pues tiene una larga tradición en la historia de las democracias, de las democracias humanistas, que fueron las que permitieron los fundamentos de la civilización moderna y de la convivencia pacífica. Bueno, eso se perdió. Entonces, las democracias están en crisis. Bueno, en cierta forma sí, pero hay que salir de ellas. Y la fórmula que está planteando el gobierno de México y también, en cierta forma, la ONU es retomemos este asunto como prioridad de poner a la persona, su bienestar, sus necesidades, el desarrollo de sus potencialidades en el eje de nuestras políticas. Se habló, pues, desde el 2015, si no me equivoco, de la Agenda 2030 de la ONU. Hoy tenemos la Agenda 2030 México también. Si pudieras hablarnos de ella, porque también va a ser, pues, parte del trabajo de la política que estamos viviendo. Así es. Y va a ser, digamos, el paraguas de nuestra relación con todo el sistema de Naciones Unidas. La Agenda 2030, Ana María, está muy bien hecha. Es la última gran aportación del sistema de Naciones Unidas. Empezaría por decir algo que me parece que es muy importante. Fíjate que se logró un consenso entre los 193 países. Lograr un acuerdo entre 193 países en estos tiempos que corren. Parecería una tarea titánica. Pero ¿qué es lo que nos muestra? Nos muestra que todavía hay en el planeta posibilidades de construir acuerdos a través del diálogo, de la discusión documentada, de la tolerancia. Fueron muchos años de trabajo. Sin embargo, ahí tenemos ya 17 objetivos, 196 metas, una enorme cantidad de indicadores para ir midiendo el avance. Y están contemplando aspectos de desarrollo económico, social, ambiental, de manera muy señalada. Y nuevamente, con este componente humanista a lo largo de todos estos objetivos y metas. En el caso de nuestro país, las instrucciones que ha dado el presidente han sido que pongamos énfasis en algunos de los temas en donde hay más rezago. Por ejemplo, el caso de los derechos humanos, que va a ser uno de los temas fundamentales de nuestra interacción con la ONU. Y pues no. Vamos a atender las observaciones y las recomendaciones que nos hagan al respecto, porque si no, no tiene sentido que estén viniendo expertos de Naciones Unidas si nos hacen observaciones y no los atendemos. Entonces, este es uno de los temas, el tema de las drogas que vamos a revisar. El tema de las drogas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con las drogas? Pues vamos a revisar nuestras políticas tratando de no entrar en controversia con los acuerdos internacionales, sino haciéndoles ver al sistema de Naciones Unidas que México tiene una condición geográfica muy especial. Particular. Que estamos junto al mercado más poderoso de consumo de drogas y que México no puede seguir con este esquema prohibicionista recatable. Que no ha servido. Porque no funciona, exactamente. Si funcionara, hombre, pues qué bueno, pero no funciona. Entonces, ahora ya en marzo hay una primera reunión importante en Viena, en donde vamos a llevar ya esta posición de que México está en el ánimo de revisar estas políticas para tratar de encontrar mecanismos alternativos y empezar también por diferenciar las drogas ilegales, porque no todas son igualmente dañinas. No es lo mismo la marihuana que la cocaína, que la heroína o que el fentanil. Entonces, no tenemos por qué tratarlas a todas por igual. Seremos cuidadosos. No queremos entrar en controversias legales en el ámbito internacional. Pero sí plantear nuestra posición y nuestras necesidades. Sí. Algo tenemos que hacer si lo que hemos hecho no nos ha funcionado, sin lugar a dudas. Y seguimos teniendo este problema de vivir. A ver, la pacificación de México, a la que nos ha convocado también el presidente, que es importantísimo, todos queremos que este país se pacifique. La pacificación pasa necesariamente por una revisión de nuestra política de drogas. Si no, no vamos a poder pacificar al país. Entonces, vamos a hacerlo con cuidado, que lo puedo asegurar, con mucha responsabilidad, pero lo vamos a hacer. Si la marihuana fuera legal, ¿aumenta el consumo? Mira, lo primero que diría es que yo no hablaría de una legalización en el sentido que la voz popular señala, como si fuera una permisividad absoluta. Eso no va a ocurrir. Lo que puede llegar a ocurrir, y será muy bueno, es una regulación responsable. Cuando hay regulaciones responsables del consumo de drogas, no aumenta el consumo, y sí disminuye la criminalidad alrededor del consumo. Regular, por un lado, pero también educar, también prevenir, y también rehabilitar. Porque los consumidores de drogas no son delincuentes, y no debemos de tratarlos como tales. No deben estar en la cárcel, deben estar en un centro de salud, descriminalizarlo. Entonces, esto es la reforma que estamos planteando, es una reforma integral, que yo creo que va a ser, pues la verdad, buena para el país. Para todos. Para todos. Oye, y me llamó la atención que se convocara a la ONU, pues, a acompañarnos en este proceso de la Guardia Nacional y también del Tren Maya. ¿Con qué objetivo? Bueno, en el caso de la Guardia Nacional, México participa desde hace ya algunos años en las organizaciones para el mantenimiento de la paz, lo que fueron muchos años, se conoce todavía como los cascos azules. Este ejército de la ONU, pues es un ejército de paz, no es un ejército de guerra. Tienen mucha experiencia, trabajan en zonas de conflicto y de posconflicto. Tienen un adiestramiento muy riguroso en tema de derechos humanos. Entonces, aprovechar mejor estos convenios que existen con Naciones Unidas para que efectivos de las Fuerzas Armadas de nuestro país puedan seguir recibiendo entrenamiento en diversos lugares del mundo y aprendiendo. Hay que hacerle como hacemos en todos los otros aspectos para aprender algo que no sabemos suficientemente bien. Mandemos gente fuera que se entrene, que aprenda y luego regrese y nos permita ir creciendo. Entonces, esa es la idea, que podamos tener una mayor participación con las organizaciones para el movimiento de la paz de la ONU. Y en el caso del Tren Maya, a través de la UNESCO, pues que se haga una evaluación rigurosa del impacto ambiental, de que seamos lo suficientemente cuidadosos para no generar daños colaterales frente a un programa tan importante y tan ambicioso como es el Tren Maya. Entonces, vamos a tener mucha interacción con diversas agencias de Naciones Unidas. Tomar esfuerzos. Tomar esfuerzos y aprender de las mejores prácticas del mundo. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo? Asociación de Ideas. Con gusto. Venga. Guardia Nacional. Derechos Humanos. Derechos Humanos. Autocrítica. Educación. Calidad. Ciencia. Innovación. Constitución moral. Preceptos optativos. Venezuela. Revisión cuidadosa. Oposición. Bienvenida. La cuarta transformación. Necesaria. Amor. Lo más importante. Felicidad. Lo segundo más importante. México. Mi prioridad. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana María. Feliz año a todos. Muchas gracias. Estamos pendientes. Estamos en contacto. Te visitaremos por allá. Ojalá y yo también por acá cuando venga. Muchas gracias. Gracias a ti. Encantado. Gracias. Y muchas gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Al filo. Buenas noches. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina